La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo, al considerar que no se está invadiendo la competencia municipal, como lo señalaba el Ayuntamiento de Otompe Blanco. En sesión remota, efectuada a través del sistema de videoconferencia, el máximo tribunal del país analizó la controversia constitucional 210-2019, promovida por las autoridades de la capital quintanarruense, quienes solicitaron la invalidez del Decreto 135, mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley, publicado en abril del 2019 en el periódico oficial. El Ayuntamiento de Otompe Blanco argumentaba que ellos tenían la facultad de regular la extensión de horarios para la comercialización y consumo al interior de establecimientos con licencia de bebidas alcohólicas, además de las afectaciones económicas que se presentarían. De esta manera, los integrantes del Pleno reconocieron la validez de diversas normas que regulan las licencias de bebidas alcohólicas, así como su venta en horario extraordinario, al considerar que fueron emitidas conforme a la facultad que otorga el artículo 117 de la Constitución General para legislar en materia de combate al alcoholismo.